Música 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 Palmarita de Quiera Bucca, una de un cielo marero, palmarita de Quiera Bucca, una de un cielo marero. Donde se pega la algarza, la rica blanca te suena de los ejércitos Donde la ruta se esconde, ahora se esconde para dar control de los hijos Y esto con su vida, apuntando en su lugar A la camioneta señera, oye que el pueblo que está, oye que el pueblo que está Y esto con su vida, apuntando en su lugar Y esto con su vida, apuntando en su lugar